Bicicleta, te he vuelto a ver con tu corazón azul y el movimiento de plenitud y sencillez entre árboles, arreboles y la escuela. Aprendí a andar en equilibrio y el cuerpo cintilaba unida a ti por el manubrio y tu docilidad atravesaba la meta más allá del júbilo. Ahora estás, quieta, en el rincón, arrumada con el maletín de cuero, antiguas leyendas y la muñeca de trapo. Este encuentro sella las evidencias de los baches dejados en regiones olvidadas y en las ruedas apagadas del tiempo. A tu alma viajera vuelve una lágrima y las dos vamos al descampado, siempre al aire, a ese cielo abreviado de la infancia.